Tercer bloque de 30 online y en realidad empezamos hablando de Facebook. Usted me mira diciendo de qué va a hablar. No, hablando de Facebook con nuestro invitado, cumple el mismo día que yo. Usted me felicitó por el cumpleaños, ¿no? Sí, porque lo llamé. ¿Vio? Volví a la vieja técnica. Volví a la vieja técnica, llamó por teléfono para un cumpleaños. Y otro que me escribió ese día y me puso feliz cumpleaños, mellizo, y no le pesqué la onda, fue Enrique Vallacasal, que también cumplió ese mismo día, 29 de noviembre. Tipo Verdes, Agrónomo Sagitariano, ¿no? Es un signo especial esto. Que nada tiene que ver con el campo, digamos. ¿Qué tiene que ver con el campo? Claro, por eso es la profesión. Bueno, dejemos. Vamos a hablar de forrajeras. Vamos. Empecé a sondear un poco el mercado y tratando de articular cosas que seguramente Schiaretti nos va a decir en el próximo bloque, que es, empiece a ver como gente que se da cuenta que la ganaría va a venir. Porque todos los partidos de oposición están diciendo que ganaría es fundamental, empecé que viene la oportunidad de llegar a 55 millones de cabezas, aumentar esos 100 kilos que necesitamos, exportar un millón de toneladas, cuota a 481. Todo lo que viene para adelante es impresionante, ¿no? Yo creo que sería barro si Cristina se hubiera dado cuenta. Y ahí hace falta las forrajeras, ¿no? Porque vos no podés meterle esos 100 kilos, llevar un animal de 450 todo en un feedlot. Agarrar un ternero de 250 y llevarlo todo en un feedlot. Necesitas eso. ¿Cómo lo estás viendo? Comparto lo que vos decís. Es un crimen que no se ve antes, ¿no? Y además te agrego que la baja de los precios de los cereales, de la soja y los cereales, está haciendo que muchas zonas, o por riesgo climático, que la agricultura es muy variable, o por suelos que no son tan agrícolas, están viendo que hay que pasar a ganadería para tener una renta más estable, ¿no? Por ahí mejor renta y más estable. Notamos ese ánimo. Es un crimen que el gobierno lo tenga frenado, ¿no? Que este año se porte menos de 200 millones de carne, que esté todo tan... Pero bueno, notamos ese ánimo. Arrancaron muchas consultas. Ya en septiembre empezamos a vender forrajeras, cosa que nunca. Con lo cual se ve que un sector de los productores está viendo esto, está apostando a una inversión en ganadería. Está viendo por ahí que la carne está baja hoy. La vaca, a mi juicio, vale poco. Como está, para meterse en ganadería, aportando increíblemente a un cambio de gobierno que libere la carne y que vayamos al país que hablaban recién. Bueno, pero la invernada está alta. La invernada vale 23, 24 mangos. Y un ovillo terminado vale 17, 18. Me parece que ahí hay un desfasaje que te está mostrando estructuralmente que está faltando más fábrica, ¿no? Está faltando más vaca, está faltando más, por más que la vaca por ahí valga menos. Pero ahí en ese caso hace falta forrajeras, ¿no? Sí, sí, sí. Lo ves, ves el interés del productor, ves ganas de hacer pasturas, ves esos lotes que no son tan agrícolas, meterle buenas variedades, buena tecnología. Vos crees que sos un gran continuador de tu viejo que empezó hace 40 años con esto, ¿no? Y yo tengo un libro que se llama Heragrostis Cúrvula, el pasto llorón, hecho por el padre de Henry, con ese estudio de forrajera. Y escuchame, vos no ves, ¿cómo ves este tipo que estaba en Invernada, el que estaba en campos mixtos? Porque yo imagino vos desde tu agronomía, y debes tener toda esa base de datos que eran parte de grupos CREA, de gente que estaba. ¿Se destruyó mucho ese capital de gente ganadera que todavía tiene alambre, que tiene alguien que sabe de la hacienda? Sí, se destruyó mucho. Se destruyó mucho. Se destruyó en 15 años, ¿no? Pero mucho cliente que era fuerte ganadero pasó casi agricultura total. Y hoy ves unas ganas de volver. Pero bueno, hace falta plata, ¿no? Hace falta... La gran duda nuestra es el productor tan... Vemos todo lo que vos dijiste vos. El interés está, la gran duda, es el capitán, ¿no? ¿Esa es esa plata para volver a hacer alguna aguada, para comprar los vientres? Eso se puede hacer. Para invertir las pasturas. Eso es el banco de la guerra. Un buen año agrícola para que pase a la... Al amigo Magretsch, que le encanta cose, te metés en un coche de los bancos y te lo... Que la plata de la soja de la cosecha después se pueda volcar en ganadería el año que viene. Exacto. Que haya un año agrícola bueno para que esa plata pase a ganadería porque se ve el interés, se ve ese cambio. Y en las zonas extrapampianas, lo que podemos llamar la ganadería subtropical, que despacito, despacito fue creciendo, se pagaron los mejores precios en reproductores, es excelente genética. Hoy tenemos, digamos, una calidad bárbara. Mucha gente, digamos, invirtiendo también en megatérmicas. ¿Cómo viene eso? Nos vemos también, hay más demanda. Muy golpeado los últimos dos años por la seca del norte, ¿no? De Salta, sobre todo. Pero ahora que el clima viene bien y demás, ves de vuelta... Pero le anda bien, famosa, Chaco, Santiago. Se ve que sigue y también son áreas que son ganaderas puras. Puramente ganaderas. ¿Cómo está la Pampa, digo? Y también mirando un poquito... La Pampa es una clave también, claro. Sí, porque está volviendo a la ganadería. La Pampa, después de que hicieron cinco años de soja, se dieron cuenta que tenían que volver a la ganadería. La Pampa mantuvo, la Pampa mantuvo más la ganadería. Son entre ríos, corrientes, ¿no? Sí. No, yo veo que vuelve. Vuelve en las pasturas, vuelve alfalfa, así está full. Falta ese capital para haciendas, para novillos, que ojalá lo puedan tener. No, la decisión está tomada, falta la plata, digamos. Se invierte en pasturas, se invierte en tecnología. Se ve un productor ganadero más tecnológico, haciendo las cosas como en agricultura, pero en ganadería. ¿Por dónde va a pasar, pensás vos? Porque también en 15 años se han ido cambiando las cosas, ¿no? Polifíticas, bifíticas, ir cambiando, ¿no? A ver cómo mezclo las gramíneas y leguminosas. ¿Por dónde empieza a pasar? Si bien esto es un mosaico de necesidades, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Porque la festuca creció mucho en muchos lugares por el tema de no tener festucos. En las zonas bajas, digamos, hubo mucho de aprovechamiento de esas zonas que me parece que cambian un poco el tipo de especies a demandar, ¿no? Creció, o festuca creció mucho, creció mucho, hay mucha variedad genética, mucho mejoramiento. Sé que hay festucas para, festucas de alta calidad, más rústicas, de floración más tardía. Hay un paquete grande para elegir. Y ya te diría que hoy es la principal gramínea. Y después en los lotes buenos te queda la alfalfa, que en los lotes alfaferos va alfalfa pura, por ahí con cebadillas, pero va mucha alfalfa pura. Se ven pasturas más monofíticas, más de festuca con alguna leguminosa, alfalfa pura. Y después en los bajos, agropiro, lotostenus, que también se han plantado mucho agropiro y también ahí empiezan a venir. Cambia la receta, digamos, ¿no? Sí, más simple por ahí. Más simple que así. Más simple, ¿no? Es más fácil de manejar. Más fácil de manejar, más buscando por ahí comer. Sí, mucha comieta con verdeos. Estas fórmulas que han logrado superar los 10.000, 12.000 kilos de materia seca por hectárea, ¿no? Que ya se empezaron a ver, porque esa tecnología está. Son, digamos, pasturas monofíticas, subifíticas. Pero, ¿qué otro secreto tienen para que funcionen tan bien? Fertilización, cuidado, buenos pasturios. De buena genética, buena siembra, fertilización y muy buen manejo para aprovechar esos 10.000, 12.000 kilos de carne, ¿no? De producción de materia seca. Mucha gente dice que así como estuvo el boom agrícola y que los productores encontraron enseguida el modelito, ¿no? Sí. Sojero, ¿no? Bueno, 3 litros de glifosato, tener un muestre loculante, tanta planta por metro, distancia entre surcos. En ganadería dicen que, claro, se ha perdido un poco esa cultura, ¿no? Incluso, qué sé yo, hasta la misma facultad de agronomía dejó algunos espacios en la ganadería que ocuparon los veterinarios. ¿Cómo se vuelve ese capital ganadero? Me parece que está encontrando, ¿eh? La cosa es que la ganadería exige mucho más por ahí, no sé si enojado, pero muchos modelos distintos adaptables a cada campo, ¿no? Pero ves mucho interés, ves mucha inversión en verdeos, verdeos de invierno, verdeos de verano, sorgos, diferidos, no diferidos, pasturas, todo un paquete, qué rollos, qué silo, qué encierro, dos meses, que desteto temprano, y mantengo a Corral y después voy a Pasto, que termino en Corral, hay todo un know-how que hay que buscarlo para cada establecimiento, pero hay un paquete fuerte en ganadería que se viene. Claro, pero debe haber mucho cambio también en el recurso humano, ¿no? Hay un cambio generacional también. Recorrido a moto, ¿no? Recorrido a unos 50 ciclos, moto, y recurso humano que sigue siendo limitante, yo creo, ¿eh? Parte de estas tecnologías, falta recurso humano bueno en el campo. Formarlo, prepararlo, colegios, bueno. Para contarle un poco a la audiencia y que esté preparada, ¿no? A nivel de abastecimiento, precios, seguramente del otro lado está diciendo estos tienen la utopía tecnológica y no bajan de los mangos. Para contarle un poco a la gente, oferta, y me preocupa un tema, ¿no? Porque si bien vos no mencionaste trébol rojo, hay algunas variedades que nosotros venían, el típico guiniquere que venía de Chile, ¿no? Estas típicas cosas que nosotros importábamos. Primera pregunta, ¿tenemos necesidad de importar estas especies que venían de afuera de otros países? Alfalfa seguramente, ¿no? Sí, sí. Y la segunda pregunta es, ¿hay limitaciones que tienen empresas por este tema de que importar hoy es casi pecado mortal, ¿no? Sí. En forrajeras no ha habido limitaciones de importación. Muy poquitas, alguna empresa, pero muy poca. Así que forrajeras, se ve que es un rubro que lo dejan importar. Alfalfa viene mucho importado, trébol rojo viene importado. Se mejoró, en Argentina se empezó a producir más forrajeras. Festuca se produce más, trebo blanco se produce más, rayerasa no se produce más. Todo eso, la gran mayoría, se produce en Argentina. Ustedes están produciendo mucho, ¿no? Ustedes están produciendo también, sí. Esas gramiñas se producen más acá. Algo se importa, pero se produce más acá. El resto, alfalfa, casi todo importado. ¿Y cómo viene la producción? La producción viene bien. El año viene bien. Porque ustedes empiezan en época ahora. Sí, 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 ahora se está cosechando todo. No, ahí viene bien. Sabes que venga mucho día de lluvia, que ahora ha subido fuerte, ahora, pero Doña Geales viene bien. La última, precios y condiciones. ¿Qué le va a comprar? Estos amigos los tengo yo de otra vida con el amigo. De la vida de la muerte. 20.000 bolsas de maíz. Entonces me sentaba y me decía, 20.000 bolsas de maíz, precio y condiciones. Pero antes el precio lo ponía usted. Antes el precio lo ponía usted, ahora lo ponía él, digamos, esa es la diferencia. La vida es una rueda. Sí, sí, sí. Hacíamos mucho y de vuelta. Hacíamos mucho y de vuelta, exactamente. Y alfalfa también. Sí, sí. ¿Cómo ves entonces precios y condiciones? Alfalfa subieron un poquito afuera, muy poquito, 5-10%, con lo cual debía estar igual, por ahí un poquitito más alto. El resto de las gramíneas lo veo un poquito más bajo, por ahí 10% más bajo, está recientemente vencido a la cosecha, pero debía estar igual, un cachetín más bajo. Que ya el año pasado no eran valores caros, y en kilos de carne, que ha subido mucho el norillo y demás, son buenos valores en relación. Kilo de carne, pasturas. ¿Carry over? Carry over hay, la campaña pasada fue floja, la peor en muchos años, yo creo que un poco por el desánimo, viste que la carne empezó a subir más adelante, la baja de los commodities se dio también más adelante, y el año pasado fue el peor, así que hay algo de carry over hay. Para ahí no mucho, porque ya viene bajando la oferta, pero la campaña fue mala la que pasó. Sí, te hago la última ahí, porque nos debe estar viendo seguramente. Lucila Raffo, mi sociedad, te compra y te vende. Sí, sí, muy bien. ¿Es buena? Sí, sí, es buena. Muy bien, bueno. Gracias Enriquito, gracias, muchísimo. Feliz cumpleaños. Cerramos este bloque, nos vamos al próximo. Voy a hablar del mercado de la carne, más desde la macro, con Miguel Esqueriti, el presidente de SICRE. Allá venimos.